Este jueves el MARM presentó una guía técnica para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en El Salvador que pretende reducir los riesgos de contaminación del ambiente y la salud humana. Damos pasos hacia adelante porque no teníamos esta guía y nos hacía falta esta normativa institucional de qué hacer con ello. Ya el país exporta productos y residuos tóxicos mediante el convenio de Basilea pero particularmente aquellos que vienen de baterías donde lo que se exporta principalmente es plomo pero hoy vamos a incorporar a otros residuos que vienen de estos como es el cadmio, como es el litio que no le podemos dar un tratamiento adecuado en el país. Esta guía surgió de un proyecto de cooperación triangular entre El Salvador, Costa Rica y España para la gestión integral de residuos sólidos. Hay que facilitárselo a la ciudadanía, sensibilizarla y conseguir que sea parte de nuestra rutina diaria. En Europa ha sido así, está siendo así y está funcionando bien, pero quiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho compromiso. En el documento se plantea el rol de los actores principales en el flujo de los RAE, es decir, los criterios y requerimientos mínimos para el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento, procedimientos, medidas de seguridad para las personas y equipos útiles para la manipulación de residuos. Creemos que con esta guía se están viendo todos los factores que nosotros necesitábamos cubrir, están siendo cubiertos y que da la oportunidad también a que el pequeño empresario que quiere hacer las cosas bien pueda realizarlas de la manera adecuada.